Y la escalada represiva del gobierno de Maduro contra estudiantes y manifestantes pacíficos ha dejado tras las rejas a más de 200 jóvenes en una acción que protagonizó la oficialista Guardia Nacional Bolivariana. Desde Caracas, Carlos Arturo Albino tiene este informe. Los jóvenes venezolanos tenemos un compromiso con nuestra madre Venezuela y no la vamos a desamparar en ningún rincón de nuestro país. Y es por eso que estamos en las calles y seguiremos en las calles. Cuando todavía era de noche y de manera sorpresiva, la fuerza pública del gobierno venezolano atacó los campamentos que se encontraban en el área metropolitana de Caracas y que tenían más de un mes en resistencia. Así quedó la Plaza Alfredo Zadel, lugar donde se encontraban pernoctando los estudiantes en el municipio Baruta del estado Miranda. Esto me parece que es una actitud totalmente irresponsable del gobierno nacional que se ensaña así con los estudiantes, sabiendo que somos jóvenes, que queremos un mejor país para las personas que están en la calle, la sociedad civil, uno mismo como estudiante. Exponen que no solo se llevaron a estudiantes detenidos, sino también los militares habrían cargado con medicinas y dinero que disponían para la comida. Golpearon a las muchachas. ¿Y estamos acá? Yo estaba en Chacao, en el aroma de Chacao. Y solamente quedamos tres personas porque ocurrimos, pudimos correr. Si no, también estuviamos presos. La acción que fue ordenada por el gobierno del presidente Maduro generó la solidaridad de personas de la sociedad civil quienes salieron a las calles a favor de los detenidos. Según declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, durante el levantamiento de las carpas decomisaron presunta droga, alcohol y explosivos. Los estudiantes desmienten la versión gubernamental. Nosotros los estudiantes en ninguna protesta hemos usado una pistola, hemos usado una escopeta, nada de eso. Lo único que usamos es un pito. Eso es totalmente falso. Nosotros estábamos jugando monopolio. Pueden ver hasta el monopolio cómo nos lo dejaron allá. Nada de arco, nada de droga. Los mismos vecinos nos llevaban y se quedaban con nosotros a compartir. En conversación para Martín Noticias, activistas del Foro Penal Venezolano, dieron a conocer que ya los 243 estudiantes son atendidos por el equipo de abogados de la ONG. Así quedó la avenida Francisco de Miranda luego de que la Guardia Nacional Bolivariana desalojara el campamento de los estudiantes. Los manifestantes aseguran que seguirán en las calles protestando contra el gobierno del presidente Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.